Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Llanes Antes de comenzar con la información deportiva del día de hoy quiero mandar un saludo muy especial a un amigo que siempre se mira todos los videos Así que un saludo muy especial para Freddy Enríquez que siempre me manda mensajes diciendo que siempre se está viendo cada uno de los videos Y ahora continúo con los saludos de las personas que comentaron en el video anterior ya que fueron 3 a las que elegí Así que amigos los saludos de este video son para Omar Ortiz Otro saludo para Alan Herubey García Soto Y el último saludo es para Angel Valle Gamer Así que estas fueron las personas que se ganaron un saludo en el video anterior Si tú quieres ganarte un saludo en el próximo video deja en la caja de comentarios para que yo pueda elegirte y pueda ser saludado Así que amigos también les diré del sorteo de 50 dólares tienes que estar suscrito al canal Activar la campana de notificaciones Mandarme las capturas a mi cuenta de Instagram por medio de DM Y mandar dos capturas de que estás suscrito al canal y de que me sigues en Instagram Así que amigos con estos pasos podrás ganarte los 50 dólares Así que sin nada más que decir comencemos con el video Para este video les pediré una meta de like de 750 likes en menos de 24 horas Así que amigos también los invito a que mañana voy a estar en la antesala del partido entre Olympia y Motawa Como siempre lo he hecho Así que no se pierdan amigos a las 3 de la tarde voy a estar dando esa antesala Hablando sobre todo lo que tenga que ver sobre ese partido Así que amigos comienzo con la primera información deportiva del día de hoy Y voy a hablar de un Roger Espinosa que comenzó su carrera profesional en la Major League Soccer Para los entonces Kansas City Wizard Y ha pasado 11 largas temporadas en la franquicia donde ya se considera una leyenda de ese equipo Y para mi amigos lo más importante sería que Roger Espinosa llegara a retirarse en el Kansas City Equipo que le ha dado todo lo que tenga que ver como profesional en toda su carrera Después de que ambas partes le ganan un pequeño acuerdo Para la renovación de su contrato del Kung Fu Espinosa Estará una temporada más con el conjunto de la MLS Es algo muy bueno, algo muy positivo para Roger Espinosa Que siempre está con un buen nivel en la MLS Que se ha mantenido durante muchísimo tiempo Y espero que siga así Y en algún momento cuando ya no sienta ganas de jugar Que se retire en ese club que le dio todo lo que tenga que ver como profesional Y se quede como una persona embajador deportivo Para que pueda llevar futbolistas hondureños a este equipo de Kansas City Con 34 años de edad El mediocampista ya se retiró de la selección nacional de Honduras Y no tardará mucho en colgarlo definitivamente en los botines La pasada campaña en dúo goleador Anotando en 3 ocasiones Una de ellas en la post temporada Así que amigos Esto es lo que está pasando con Roger Espinosa Y esperemos que pueda tener muchas más temporadas en el Kansas City Y que en algún momento cuando ya sienta la gana de retirarse totalmente del deporte Se retire en este ansioso club Ahora amigos paso al siguiente tema de este video Y voy a hablar acerca de El Vida Ya que El Vida tiene un proyecto ganador Y pienso atraer a un futbolista muy grande Hablando al nivel de Honduras Ya que el proyecto de El Vida dio su primera gran muestra de seriedad Y ambición deportiva en torneo de apertura que está llegando a su cúlmine Alcanzar las seis finales después de consolidarse como cuartos A nivel de general de la clasificación Y esto se ha ganado al respeto de todos los hondureños Porque vimos a Un Vida totalmente distinto de otros años Que en otros años podemos ver a Un Vida que siempre pelea Para mantenerse en la categoría Y este año vimos a Un Vida que pudo haber llegado a la gran final Crestimosamente no lo pudo hacer Pero si tenía la capacidad de hacerlo Luego los comandados por Luis Cruz En la parte de dirigencia Y Nerli Membreño en el banquillo técnico Los cocoteros esperan mejorar el rendimiento En los próximos torneos de clausura Y para ello estarán buscando tres refuerzos de mucho renombre El periodista que reveló todo esto Acerca de que El Vida piensa traer a buenos jugadores Es el periodista Manfredo Reyes Que compartió que Brian Bekeles Boniette García y Carlos Discuas Entrarán en la negociación con el club Según algunas fuentes confiables O sea, este es un equipo que se está armando muy bien Un equipo fuerte de El Vida Que piensa traer a Brian Bekeles Que toda la trayectora que tiene Brian Bekeles es grande No digamos la trayectora que tiene Boniette García Que también, él en su momento La aseguró que quería jugar por El Vida Cuando ellos lo necesitaran Y este es el momento cuando lo quieren Y puede ser la oportunidad Ya que Boniette García no ha renovado su contrato Con el Houston Dynamo Y Carlos Discuas que tal vez No tiene equipo actualmente Podría ser una de esas Gran fichaje para El Vida de esta temporada Y podríamos estar hablando De un Vida que pueda causar problema A cualquier equipo que se le enfrente En cualquier momento Así que amigos Esta es la ambición que tiene El equipo de La Ceiba Equipo que para mí Es uno de los más importantes De la liga hondureña Porque exporta a muchos jugadores Que al final logran ser Lo más importante para el fútbol hondureño Y podemos hablar los que están regresando Actualmente como es Boniette García Y también Brian Bekeles Que Brian Bekeles salió del Vida Y Boniette García salió del Victoria Me parece Así que esta sería la ambición del Vida Ahora paso a otro tema Y voy a hablar de la Panterita Albert Ellis Que es lo que está pasando Con la Pantera Albert Ellis Un futbolista que es de los más importantes Del fútbol hondureño Actualmente Y es que apenas la Panterita Lleva dos goles en la temporada Vistiendo la camiseta del Boavista Uno de ellos contra el poderoso Benfica Que fue el más importante De todo el torneo para el Boavista Porque lograron sacar Este tremendo golazo de la Pantera Y logrando tener un empate Contra este equipo tan grande Y otro que es el candidato Para un reconocimiento Por parte de la Primera Liga O sea El segundo gol que marcó La Pantera Albert Ellis Está considerado Como uno de los mejores De la Primera Liga En el torneo O sea Es algo muy importante Lo que podría lograr Albert Ellis Ya que el cuadro ejercizado Dio a conocer Que el golazo de la Pantera Frente a Paco de Ferreira En el pasado mes de Diciembre Lo coloca nominado En la votación Para el mejor gol del mes En la Liga NOS Y este sería un reconocimiento Muy grande para Albert Ellis Que lo pondría en vitrina Para más equipos Que lo quieran tener O lo tengan en la mira En algún futuro Aunque para mí Me gustaría que siguiera En el Boavista Pero si otro equipo Le da un mejor proyecto A la Pantera Que yo creo que sería mejor Debería aceptar Cualquier propuesta Que sea mejor Con la que ya tiene Dice que muchos Tomen en cuenta Para el premio Al atacante hondureño Quien se ha ganado La titularidad Con el equipo Y tiene banqueado A su compatriota Jorge Bengoche Que no ha tenido La oportunidad Que no ha ganado Y no ha agarrado Ningún tipo de confianza Con el Boavista Aunque su desmarcación Con el campo Es algo diferente Así que amigos Eso es lo que está pasando Con Albert Ellis Nombrado como El mejor gol del mes Esperemos que se lo pueda ganar Ya que sería muy importante Para él su carrera Y pueda seguir demostrando Una buena calidad deportiva Y aquí yo pienso Que Albert Ellis Todavía no ha demostrado Ni el 60% De lo que tiene Ya que yo creo Que puede ser Una mejor campaña Con el Boavista Y esperemos que lo pueda hacer Más adelante Ahora amigos Paso a otro tema Y este tema va a ser Un poco alegre Para muchos aficionados Del equipo motahuense Y es que amigos Recordemos que Un Denis Maldonado Que todavía no ha sido Tomado en cuenta Por el equipo Del Everton de Chile Un equipo que todavía Si lo está tomando en cuenta En momentos de entrenamiento Pero a la hora De que se vayan A partidos oficiales De la liga chilena No hay ninguna cabida Para Denis Maldonado Que ni siquiera Ha sido convocado Para la banca Así que El Motagua Se ha puesto las pilas Para poder traer De vuelta a Denis Maldonado Y estás oyendo bien Si sos fanático Del equipo motahuense Denis Maldonado Podría regresar Al equipo motahuense Para este torneo De clausura Que podría ser Una de las piezas Más importantes Para el Motagua Ya que yo creo Que Denis Maldonado Era el mejor defensor Que tenía el Motagua Cuando él estaba Y creo que la salida De Denis Le afectó muchísimo Al equipo azul Así que Diego Vázquez Estaría buscando La incorporación nuevamente El juvenil Denis Maldonado Y es que Pese a que su presidencia Eduardo Atala Anuncia que no habrá Muchos fichajes Para el siguiente campeonato De clausura Por la situación económica En el país La junta directiva Gestiona el regreso De una importante figura Como es Denis Maldonado Eduardo Atala Ha informado Que el club Ha iniciado las gestiones A través de representantes Ya que Denis En todo el 2020 Tuvo pocos minutos Afectado por la pandemia Y también en el buen nivel De los extranjeros Del Pachuca Así que si amigos Si estás oyendo esta noticia Denis Maldonado Podría ser Uno de los fichajes Más importantes De la Liga Nacional De Honduras Para el torneo de clausura Así que déjame saber En la caja de comentarios Si te gustaría Que regresara Este gran defensor Al conjunto azul De Diego Vázquez Aunque para mi Me gustaría mucho Que regresara Al menos como de préstamo Porque no está teniendo minutos Ni en el Everton de Chile Ni en el Pachuca Que es el actual dueño De su ficha Así que amigos Quiero saber la opinión De todos ustedes Ya que para mi Es muy importante Y también les daré Una pequeña explicación De lo que es el sorteo Ya que muchas personas A veces no hacen bien Las cosas Tienen que mandar Dos capturas Una es la de que Estés suscrito al canal Y la otra es De que ya me sigues En Instagram Y luego de eso Me tienes que mandar Esas dos capturas Por medio de mi Instagram Ahí estaré leyendo Quienes son los que están Mandando y están Haciendo las cosas bien Ya que el sistema Amigos Con lo que voy a hacer El sorteo Elija a las personas Que hacen todos estos pasos Si no hace esos pasos El sistema prácticamente No te elegirá Y si te elige Yo me voy a encargar Personalmente De ver si hiciste los pasos Correctamente Para ver si eres El gran ganador Si no lo eres Porque no hiciste Los pasos correctamente Eligiré a otra persona Que si lo haya hecho Correctamente Así que amigos Dicho todo esto No olvides dejar Tu hermoso like En este video Compartirlo con muchísimas personas Para que lleguemos A los 30 mil suscriptores Que ya estamos a nada Y suscribirte al canal Si aún no lo has hecho Ya que eres una persona Que mira los videos Pero no te suscribe Así que si te suscribes Amigos Ayudarías muchísimo A este canal Así que amigos Yo soy Giovanni Llanes Y nos vemos mañana Con un video nuevo ¡Gracias!